bienvenidos al día del payaso este día los payasitos se reúnen para hacer unos chistecitos bien graciositos el día del payaso 1 de abril de cualquier año así todos los payasitos se reúnen para hacer felices a los niñitos y a los grandecitos también el día del payaso 1 come 4 el día este día los niños se ponen felices porque llega el payasito a darle unas graciosas unos chistes el día del payaso hay muchos payasitos y está el payasito chistosito la payasita sin chichita el payacho cacho el día del payaso en otros lugares el día del payaso se celebra en otros días por ejemplo el día del payaso se celebra en el día del payaso el día del payaso todos los payasito llegan en su carrito para no sé subanse al carrito del payasito y disfruten sus payasadas en todo el camino ya vamos a llegar a esto no es un paya día en el día usted vaya con el payasito y dígale felicidades por el día del payaso hola soy un payaso señor payaso felicidades por el día del payaso el día solo este día se celebra en payasolandia pero en otros lugares se celebra el día del payaso en el día del payaso muchos globitos salen en el culito el día del payaso los payasitos también se encuentran en el internet por ejemplo el payaso libro y el el día del payaso el día del payaso soy el payasito el payasito de playa el playaso oiga usted quién es el día del payaso pero este solo se celebra allá acaso el día del payaso así que no esperes más celebra a tu payaso favorito este día porque solo es uno y mañana es tu jajajaja que tontería el día del payaso El día del payaso